Buenos días, me llamo Doran Petty y en nombre de mi pareja nos sentimos que no podía asistir a esta presentación así debido de su horario de trabajo. Pero continuamos. Mi compañero y yo escogimos hacer nuestro plan de mercadeo sobre retratos de Leslie por su conocimiento en la comunidad hispana en Pueblo y su gran clientela hispana que no tiene advertencias o noticias en español. Un poco de información sobre el negocio está localizado a 400 West Abriendo Avenue en Pueblo, Colorado y sirve a todos tipos de personas, incluidos son hispanos y debido a que la dueña habla español, ella trabaja muy bien con hispanos. Creamos como equipo de mercadeo que la herramienta de la dueña de hablar español y su conocimiento en la comunidad hispana sería beneficial de tener más disponible para los hispanos en español para crecer su negocio. También, 40% de las ventas son de la clientela hispana sola. En la página de red de retratos de Leslie, uno puede mirar los diferentes tipos de retratos que ofrece el negocio. Principalmente los tipos de retratos más comunes para los hispanos son fotos después de nacimiento, de vacaciones, de bodas y los fotos del último año de la escuela secundaria. Los precios de este negocio van a estar un poco más altos porque es un negocio local pequeño, pero empiezan desde el menos 120 dólares. La página también tiene ejemplos de retratos que ha sacado Leslie y en todos tipos puedes ver todas las fotos que ha sacado en su sesión también después en esta misma página. Pues todo está en el mismo lugar y esto funcionaría también mejor si tendría una opción en español. Para hablar del segmento del mercado, el porcentaje de la clientela hispana actual es 40% de todas las vendas, pero no es decir que no hay más clientela que habla español como mi tía, que no es hispana, pero habla español. Podemos dirigir nuestra campaña más a los jóvenes y familias, pero pensamos que no valoría mucho apuntar a la clientela más vieja. La clientela que ya tenemos viven en pueblo, no en el condado, y son familias o de edad mediana, desde 21 años a 40 años. La mayoría de ellos son estudiantes o tienen carreras propias variadas. Su estatus familiar depende de cuál servicio solicitan, porque normalmente las fotos de vacaciones y bodas son para familias juntas y viene toda la familia. Pero para las fotos de graduación o las fotos del año escolar solo viene la persona de quien vamos a sacar la foto y un padre, quizás los dos. Aunque sea así, podemos adivinar que la mayoría de los clientes no son divorciados por las tasas de divorcio nacional entre hispanos, que son como 6% contra el 14.5% para cacaos y casas nacionales. Su estatus económico normalmente es de ingreso mediano, pero varía entre este estatus de bajo a alto mediano, y no va más bajo porque hay servicios de fotos como Walmart que son más baratos. Para hablar más de la estilo de vida de la clientela hispana, podemos decir que representan las valuas mexicanas muchas veces en el colectivismo, simpatia, familismo, marianismo, hembrismo, que es como el feminismo, pero es una valua para las mujeres, y machismo. Para compensar para la pérdida de algunas vendas debido a los bajos ingresos y servicios más baratos como los servicios de Walmart, algo que nos ayuda a atraer clientes es que tenemos especiales leares con temas diferentes, como poivuelos y conejos vivos para la Pascua y Papa Noel para la Navidad. Para ser más atractivo a este sector del mercado, podemos apuntar celebraciones tradicionales como las quinceañeras, que ahora no nos asistimos generalmente porque la familia hace la fotografía. Los medios de comunicación que vamos a usar es que vamos a descargar nuestra advertencia a YouTube por su audiencia multifacética y para que podamos ponérsela en sitios de web y en lugares muy fáciles con un enlace. De más, vamos a usar una hojita volante porque así es como anuncian muchas cosas y podemos apuntarlos en lugares a los que van los clientes normalmente. Este es un ejemplo de una hojita volante. Tiene algo que tiene mucho sentido emocional. Ustedes son demasiadas ocupadas viviendo las experiencias. Nos deja recordar para ustedes porque ya sabemos que rapidez pasa la vida. Y tiene algo como los pasos de la vida en este parágrafo, cómo van las fotos y qué tipos de fotos tiene. Todo esto son hispanos y tienen la información de precio en pocas palabras también. La más eficiente manera de distribuir nuestra información sería de boca a boca, hablando con miembros de la comunidad personalmente, porque la cultura hispanía depende de las relaciones interpersonales. Probablemente es nuestro ligado principal también porque la dueña es parte del Latino Chamber of Commerce y la presidenta de la Sister Cities Commission. Pues pasando este anuncio de persona a persona y poniéndoselo en lugares específicos, crea un ambiente personal que apela a los gustos hispanos. Para hablar de la producción de los anuncios, el lema que elegimos es muchos hispanos han escogido retratos de Leslie. ¿Por qué tú no? Este lema directamente conecta con los hispanos y es muy similar al lema que utiliza retratos de Leslie en este momento. Con este lema, esperamos que suba la clientela hispana con un sentimiento de conexión entre hispanos del área. Para nuestro comercial, queremos diferentes tipos de personas. Ahora tenemos muchas familias, pero queremos una variedad. Queremos que los actores sean hispanos para conectar con el segmento hispano directamente y para que tiene más impacto que unos actores que parecen como yo, para ser directo. Especialmente porque el pueblo tiene una población hispana muy grande, como un 50% de la población total. Queremos que los hispanos miran este comercial y miren que todos tipos de hispanos pueden venir a este negocio, divertirse, recordar sus momentos y que no van a pagar todo su dinero antes de enviar sus hijos a la universidad o algo así. Para concluir, yo y mi compañero para este plan de mercadeo creamos que este negocio beneficiará de unas noticias en español por su clientela hispana y porque ya tiene el conocimiento en la comunidad de ser una institución hispana y porque la dueña tiene esta reputación de ser una mujer conectada con la clientela hispana, creemos que usando la hojita volante que vamos a distribuir de persona a persona en negocios y lugares donde quedan la clientela hispana y usando nuestro video que puede ser distribuido muy fácil, podemos apuntar todo el mercado aquí en pueblo para tener más cliente. No para cambiar nuestro cliente a como los mayores o a un diferente tipo de personas, pero para aumentar nuestro negocio.